93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante Nuestro querido Won va a salir a Capitán América Brinio War, ya Won es como el Stanley de Marvel porque básicamente sale en todos los proyectos de Marvel ha salido Pero bueno, no me quejo, Won es un gran personaje, así que lo vamos a ver a Capitán América Brinio War, cuando se fite la foto de grabación de Won te lo voy a traer a ver si voy a filtrar Porque el líder que grabó ayer no se filtró nada, y ayer se grabó el líder, pero bueno, ahora vamos a ver si esto es cierto o no, porque es un rumor ¡Suscríbete al canal!